Le va a doler, mijo, pues le estás pegando, es obvio que le va a doler Ahora vamos con lo que me siento el segundo sector Y aquí nos vamos a poner un poquito más perros Aumentó dos pinches flores Ok Me voy a llevar el equipo mamut Y que ya GG, alcanzando la 99 lo canjeo por otro vato porque Yolo Vale Sea lo que Dios quiera, que nosotros ganemos o que ellos pierdan Me preocupa que se vaya a escuchar el Creo que me está advirtiendo que esto ya se va a descontrolar A ver, GG, eres el capitán No lo vayas a embarrar, mijo Ok Escogemos escama de pez La de ellos era a la de Gruya No No, si se salve Ok, aquí ya vienen con tropas Pero nos lo siguen sudando Ah, chispas Espérate Tienen catapulta, ¿por qué la catapulta no me hicieron válida? Solo me hicieron válida el escopetazo de este Gokotai Pero es campo abierto Porque, ah, no creo que no Creo que cuenta como interior Ah, me reventan las tripas Son es de Dios Calma, calma Eres un buen niño Ok, tengo cuatro movimientos Uno, dos, tres, cuatro Tengo que asegurar Mi llegada al jefe del control No puedo hacer en los demás Mapas Y es que entre más mapas Bueno, en el tercer y cuarto Creo que te dan un poquito más de llaves Es como las perlas Pues en los otros más pesaditos Te dan más perlas En este caso te dan más llaves La primera vez que jugué este evento Me dieron unos nervios mortales Yo no sabía que no te rompían a los espaditos Creo que para en aquel entonces Yo estaba en el grupo de Tocono Por Latinoamérica Y creo que ahí fue donde me enteré Que no te rompían a los espados Pero la primera vez que lo jugué Tenía un sustazo Cuando vi los bichos morados Porque todavía estos vatos Estaban bien verdes Bueno, eh, eh Yo tenía el Gigi Tenía a Shikyo Tenía a Nikari A Kashi A Aima también De hecho, ellos eran originalmente El Team Slade Y tenía un pinche sustazo Ni siquiera sabía bien Lo del uso de las tropas Todo eso O sea, sabía que te aumentaban el golpe Pero no sabía lo del largo alcance Y eso, estaba bien babosa yo Lo sigo estando pues Mi niño bonito, topicioso Y tenía un sustazo De que me los fueran a romper Chuta Ni peces Acabo de desperdiciar Un movimiento estúpidamente Ahora que me acabo de dar cuenta Tenía que haberme ido acá Acá Y luego acá Esto pasa cuando estás bien babosa No prestas atención A lo que ocurre a tu alrededor Señores Pero bueno Es que esto es Formar una estrategia Y a mí se me ha ido el avión Se me ha ido el avión Se me ha ido el avión Y lo más seguro es que Cuando pueda limpiar Todo el mapa completo Con movimientos No lo voy a grabar Lo voy a estar jugando Con el teléfono Y se va a ir a la chunga esto Pero bueno Ajá Es que esto En serio Se oscura es un albur O escoges adecuadamente O te lleva al tren Aquí no hay largo alcance Porque en esto Permite una batalla interior Si nos damos cuenta Que Gokotai Es como que Si es el enemigo Pero Le va a doler Mijo Pues le estás pegando Es obvio que le va a doler No seas sonso Mijo Yo lo quiero Pero no seas sonso Sí Mijo No 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 Tú no eras nada malo No es como que Estás el patroler Calle Link Uy Estoy traumadísima Con esa pinche Nojela Ok Dos llaves Y voy a hacer Todo lo que logré Bueno Tienes 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 Tienes